Otra vez en el área está Pesela, otra vez por arriba quiere el empate River, viene el centro también está Mercado, la buscaba Mercado que no podía, aquí intenta ahora Mora, volvía Romero, la sacaba como podía el jugador Cabral, pega a Lezánchez, pega a Lezánchez, que bien que le hacía para Teo, este le pega y es Mercado. ¡Gol! 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 ¡De River, sí, de River! Apareció Gabriel Mercado, sigue con el invicto para ahora el millonario, ahora, ahora mis amigos en una noche espectacular, en un partido electrizante, ahora Venezuela, River 1, Gabriel Mercado. Bueno, uno de los argumentos de este River, no te perdona, quedó una pelota bollando allí, media sucia, media que la rechazan, que no la rechazan, que la sacan, que la vuelven a meter al área, un rebote a medias, le quedó a Mercado, remate cruzado y adentro a cobrar. No hubo elaboración de jugada, no hubo una pelota tan clara, tampoco de pelota parada, un rebote, pero la encontró Mercado.